Aver es un producto que yo creo que se ha creado en el momento que tocaba. Cada cliente con su teléfono tiene la posibilidad de descarear el QR y directamente pues tener la carta en su teléfono. Nosotros aquí en el hotel tenemos tres espacios de restauración. Yo tengo un QR genérico y dentro del QR me permite crear diferentes restaurantes. Reflusion tiene la opción de poner todas las alergias e intolerancias que tú quieras. Simplemente tienes que seleccionar las alergias e intolerancias que tienes y él mismo se vuelve a cargar con los platos que puedes o no comer. Los 14 alergios que estamos obligados a identificar en nuestra carta, pues cuando abre la carta con los colores, el verde, el blanca y el rojo, pues lo simplifica mucho mejor. También permite que cada uno de los comensales en función de la lengua que hablen pueda acceder al menú sin tener que ir cambiando de carta. Nuestra herramienta te permite la posibilidad de añadir y quitar platos al momento y eso implica tener una actualización de las sugerencias. Los platos así de temporada y que te llegan así a media mañana o a medio servicio, pues a nivel digital es mucho más rápido que no empezar a hacer impresiones en papel o cambiar la carta cinco minutos antes de empezar el servicio. La carta digital es realmente la solución más sostenible y ecológica que existe a día de hoy porque realmente solo tienes que imprimir el QR una vez. No utilizamos mucho papel a la hora de hacer nuestras cartas y nuestros menús cuando realmente desde el ordenador los podemos modificar directamente en el QR. Lo que es el código QR o lo que nos aporta este sistema, tienes cartas en un mismo código con diferentes... podemos traducirlas en las lenguas que nosotros queramos. Desde su pack más económico hasta el pack más profesional ofrece las necesidades básicas que tiene que contener cualquier carta. Estamos hablando de una gestión de alérgenos óptima, de idiomas mínimo 20, de unas fotografías con calidad HD y con una carta completamente interactiva que se puede configurar al gusto del usuario. Gracias. 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 Gracias.